hola una vez más llega una receta gracias a reddit y como habéis visto en el título se trata de unas patatas crujientes al vinagre vamos a ello lo primero que tenemos que hacer es seleccionar las patatas para que sean pequeñas o también las podríais cortar en lugar de mitades en gajos como siempre es importante que los trozos sean regulares para que necesiten el mismo tiempo de cocción como veis cortamos las patatas por la mitad y las ponemos en una olla alta con la piel hacia abajo cucharada de sal un buen chorro de vinagre como un vaso entero y añadimos agua justo para cubrir las lo ponemos al fuego primero a tope y cuando rompe a hervir lo dejamos a fuego lento hasta que la patata esté tierna lo podéis comprobar pinchando con un tenedor si no ofrece resistencia es que ya están listas en ese punto las escurrimos bien y en la misma olla ponemos la mantequilla dejamos que se derrita y reincorporamos la patata y ahora nos interesa que queden boca abajo para que vayan cogiendo color aunque primero las vamos a ir removiendo como veis añado unas escamas de sal pimienta meneo y después de estos cuando las queremos boca abajo y cuando notéis que ya están crujientes vamos con el último paso picamos perejil y lo añadimos unas hojas de alba acá un buen chorro de vinagre apagamos el fuego les damos un último meneo y ya las podemos servir y a disfrutar bueno a ver si no me quemo una pinta tremenda ya os digo que esto es una guarnición o sea que aquí un buen chuletón acompañado de estas patatas puede triunfar cuando estudiaba en irlanda no entendía cómo añadían vinagre a las patatas chips e incluso había muchas bolsas que ya venían eran patatas con vinagre no había patata normal y ahora estoy muy acostumbrado a comer patatas con vinagre y están muy ricas ahora que vaya bien no no no